técnico, jurídico, todo esto que ha pasado. Exactamente, ¿qué ocurrió hoy? Bueno, a ver, lo primero que hay que decir, y lo más importante, es que Walter Bento no va a recuperar su libertad con esta nueva decisión que se tomó hoy, sino que va a continuar detenido hasta que salga un nuevo fallo. A ver, ponemos en contexto, hacemos un poquito de raconto para que se entiendan ustedes, no me digan chicos, porque es una cuestión muy técnica. Recordamos que, desde que comenzó esta investigación, ya se había solicitado la prisión preventiva de Walter Bento, eso está firme, ya fue confirmado en distintas instancias, pero claro, él seguía en libertad porque tenía la inmunidad política, tenía los fueros. El 8 de noviembre en el Consejo de la Magistratura le quitan los fueros, y ese día el tribunal que lleva adelante el juicio decía ser efectiva la prisión preventiva y Walter Bento quedó alojado en la cárcel de Cacheuta. Y acá surge una discusión, porque los abogados de Walter Bento dicen, no, él no puede quedar detenido porque el desafuero todavía no está firme, porque nosotros hemos presentado un recurso ante la Corte Suprema de la Nación. ¿Qué es lo que ha sucedido ahora? ¿Qué es lo que dice la Cámara Federal de Casación, que es el organismo penal más importante del país y que tiene sede en Comodoro Pi? Dice, cuando detuvieron a Walter Bento, las juezas del juicio no explicaron esta cuestión de fondo, que es si el desafuero está firme o no. Por ende, le anulamos ese fallo y ordenamos que emitan uno nuevo explicando y resolviendo esa situación en particular. ¿Se entiende? Sí. Entonces, la decisión de la Cámara de Casación no es concretamente contra el fallo en sí del tribunal compuesto por las tres juezas, sino contra el hecho de que las tres juezas no hablaran, no se expidieran respecto a si está firme o no la pérdida de fueros que a su vez se dio en el Consejo de la Magistratura. ¿Esto es así? Exactamente. La prisión preventiva no es lo que está anulado, no es lo que está en discusión, la prisión preventiva es algo que ya está firme y acá lo que se discute en la prisión preventiva es que hay riesgo de fuga, si Walter Bento puede llegar a entorpecer el proceso. Claro, pero Sebastián, eso no es lo que se discute ahora. Entonces, lo que se discute es si esa prisión preventiva está bien fundamentada, porque en teoría para estos jueces no está claro si Bento tiene que tener o no tiene que tener fueros. ¿Es contra lo que pasó en el Consejo de la Magistratura o la firmeza de eso que definió el jury en el Consejo? Tal cual. La Cámara Federal de Casación dice, bueno, está bien, la prisión preventiva está firme y ustedes la quieren hacer efectiva porque entienden que el desafuero ya está corriendo, que Walter Bento perdió la inmunidad política. Pero explíqueme eso con argumentos y esto es lo que va a suceder en los próximos días de no mediar sorpresas, ¿no? A menos que el tribunal que lleva adelante el juicio cambie de decisión a último momento, lo que va a hacer es emitir un nuevo fallo, básicamente tomando la misma decisión que la anterior, que es en definitiva que Walter Bento esté alojado en la cárcel, pero explicando por qué para ellos el desafuero está firme más allá de que todavía lo tenga que resolver la Suprema Corte de la Nación, que es la que tiene la última palabra en definitiva. Claro, entonces, Eva, para dejar ahí como un poco más claro el panorama, el tema de la libertad, entonces... No está en discusión por ahora. No está en discusión. No está en discusión. Exactamente. Hay que esperar. Este nuevo Walter... A ver, esto para hacerlo liso y llano. Walter Bento va a seguir alojado en la cárcel federal de Cacheuta, por lo menos hasta que estas tres juezas que llevan adelante este juicio que venimos siguiendo semana por medio, dicten un nuevo fallo y expliquen por qué para ellas tiene que estar preso justamente Walter Bento. Y sobre ese fallo, ahí después las noticias... Perdón, Cevita, te tapé. Perdón, ¿qué dijiste al final? Decía que después que se haya este nuevo fallo del tribunal que ya del ante el juicio, ahí sí la defensa de Walter Bento podrá apelarlo y discusirlo en las instancias superiores, que ha sido lo que ha venido haciendo últimamente en el último tiempo, siempre con respuesta negativa. Bien, ahí está. Perfecto, entendido, súper claro. Sebastián, y entonces la defensa de Bento ahora puede pedir la excarcelación. ¿A quién se la pide? ¿Se la pide este tribunal? ¿Se la vuelve a pedir a casación penal? ¿A dónde se remiten los defensores de Bento? Nosotros, por lo que hemos tomado contacto con la defensa de Walter Bento, de forma inmediata ellos no van a pedir la libertad, porque justamente tienen que esperar a que salga este nuevo fallo de las juezas que llevan adelante el juicio. Una vez que salga este nuevo fallo y vean los fundamentos que tienen, bueno, ahí lo podrán apelar y tienen una triple instancia. La primera es en Mendoza, con la Cámara de Apelaciones de Mendoza. Luego la Cámara Federal de Casación, que es la que ha emitido el fallo de hoy, dando esta nueva orden, y de última instancia, la Corte Suprema de Justicia. Bien. Perfecto. Bien. Bueno, entonces queda claro que el asunto, la lupa, están puestos sobre si Bento tiene que tener o no tiene que tener fuero. Así que...